Audiovedabase.com presenta Shimat Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 1, Texto 34. Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaisula Prabhupada. Oh, el mejor entre los oscuros, las nubes que transportan agua son los cabellos de su cabeza, las terminaciones de los días o las noches son su vestido, y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el depósito de todos los cambios. Texto 35. Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaisula Prabhupada. El fundamento de la materia, Mahatattva, es la conciencia del omnipresente Señor, tal como lo afirman los expertos, y Rudradeva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus uñas, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos se encuentran en la zona de la cintura del Señor. Texto 36. Traducción, por su divina gracia, Hase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jaisula Prabhupada. Las variedades de aves son indicaciones de su magistral sentido artístico. Mano, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia modelo, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los gandharmas, los vidiadaras, los charanas y los ángeles, representan todos su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravilloso heroísmo. Significado El sentido estético del Señor se manifiesta en la artística y colorida creación de las diversas aves, tales como el pavo real, el loro y el coclillo. Las especies celestiales de los seres humanos, tales como los gandharmas y los vidiadaras, pueden cantar de un modo maravilloso, y seducir incluso la mente de los semidioses celestiales. El ritmo musical de ellos representa el sentido musical del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que él sea impersonal? Su gusto musical, su sentido artístico y su inteligencia modelo, que nunca es falible, son diferentes signos de su suprema personalidad. La Mano Sámbita es el libro oficial de leyes para la humanidad, y a todo ser humano se aconseja seguir este gran libro de conocimiento social. La sociedad humana es la residencia del Señor. Esto significa que el ser humano está hecho para la perfecta comprensión de Dios y para relacionarse con Dios. Esta vida es una oportunidad que se da al alma condicionada para recobrar su eterna conciencia de Dios y con ello cumplir la misión de la vida. Maharaj Pralat es el tipo indicado de representante del Señor en la familia de los Asuras. Ninguno de los seres vivientes se encuentra fuera del gigantesco cuerpo del Señor. Todos y cada uno de ellos tienen un deber determinado en relación con el cuerpo supremo. Los trastornos relacionados con el desempeño del deber específico que tienen asignado todos y cada uno de los seres vivientes son la causa de la discordia que aparece entre un ser viviente y otro. Pero cuando la relación se restablece respecto al Señor, hay completa unidad entre todos los seres vivientes, incluso hasta en el caso de los animales salvajes y la sociedad humana. El Señor Chaitanya Mahaprabhu exhibió esta unidad viviente en la selva de Madhya Pradesh, en donde hasta los tigres, los elefantes y muchos otros animales feroces cooperaron perfectamente en la glorificación del Señor Supremo. Ese es el camino hacia la paz y la amistad en todas partes del mundo.